Estos chicos hacen una práctica profesional, algunos de ellos ya se recibieron el año pasado y otros están por recibirse. Es toda la parte audiovisual, digamos, de la tecnicatura. Hemos participado en el Mobile Fest haciendo también una cobertura en vivo para televisión. Transmitimos online a través de una plataforma digital y también a través de las redes sociales. Y vamos a estar todo el grano, de jueves a domingo, desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y sábado y domingo tenemos eventos en vivo acá en el playón donde está el trailer. Esta es una de las 6 aulas móviles que tenemos en Misiones, que dependen del INET y de la Subsecretaría de Educación Técnica de la provincia. Nos prestaron este espacio, nos cedieron para que podamos hacer esta cobertura de medios digitales y al mismo tiempo aprender quizás un poco más, de alguna manera distendida, todo lo que es producción de contenido, preproducción que es muy importante para televisión y bueno, para medios audiovisuales. Y las personas que quieran ver los diferentes programas, ¿cómo lo pueden hacer? Pueden entrar a Facebook, ponen ITEC3 o ponen Radio Interactiva, que son los medios que nosotros tenemos en el instituto. Nuestra fanpage tiene el link de nuestro canal digital. Es una página web, ahí aparece directamente el player del video y nos pueden ver en vivo, digamos. Y también tenemos todas las redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter. Es una gran movida interactiva digital, digamos.